Nuevas Gs. De Antonio Machado. Audiolibro 2 de 2. El cronista de dos mundos, bajo el sol, el duro pan se ganaba y, de noche, fabricaba su magnífico español. La faena trabajosa trabajosa, y la mar y la llanura, caminata o singladura, siempre larga, dieronle, para su prosa, viento recio, sal amarga y la amplia línea armoniosa del horizonte lejano. Llevó del monte la dureza, calma le dio el océano y grandeza. Y de un pueblo americano donde florece la hombría nos trae la fe y la alegría que ha perdido el castellano. Y en este remolino de España, rompeo las de las cuarenta y nueve provincias españolas, Madrid del cucañista, Madrid del pretendiente, y en un mesón antiguo, y entre la poca gente, tan poca. Sin librea, que sufre y que trabaja, y aún corta solamente su pan con su navaja, por grande montagne hacemos la copa. Al suelo indiano, ungido de las letras embajador hispano, allant pour tout la cuaise botre hombre seulement, os vais, buen caballero, que Dios os dé su mano, que el mar y el cielo os sean propicios, capitán. A don Ramón del Valle inclan yo era en mis sueños. Don Ramón, viajero del áspero camino, y tú, caronte de ojos de llama, el fúnebre barquero de las revueltas aguas de Aqueronte. Plurima barba al pecho que caía, yo quise ver tu manquedad en vano. Sobre la negra barba aparecía tu verde senectud de Dios pagano. Habla, dijiste, y yo. Cantar quisiera lo de tu don Juan y tu paisaje, en esta hora de verdad sincera. Porque faltó mi voz en tu homenaje, permite que en la pálida ribera te pague en aureo verso mi barcaje. Al escultor Emiliano Barral. Y tu cincel me esculpía en una piedra rosada, que lleva una aurora fría eternamente encantada. Y la agria melancolía de una soñada grandeza, que es lo español fantasía con que adobar la pereza, fue surgiendo de esa rosa, que es mi espejo, línea a línea, plano a plano, y mi boca de sed poca, y, su el arco de mi cejo, dos ojos de un ver lejano, que yo quisiera tener como están en tu escultura. Cavados en piedra dura, en piedra, para no ver. Madrid 1922 a Julio Castro desde las altas tierras donde nace un largo río de la triste Iberia. Del ancho promontorio de Occidente, va hasta Lira, hacia el mar, de sol y piedra, con el milagro de tu verso, he visto mi infancia marinera, que yo también, de niño, ser quería pastor de olas, capitán de estrellas. Tú vives, yo soñaba. Pero a los dos, hermano, el mar nos tienta. En cada verso tuyo hay un golpe de mar, que me despierta a sueños de otros días, con regalo de conchas y de perlas. Estrofa tienes como vela hinchada de viento y luz, y copla donde suena la caracola de un tritón, y el agua que le brota al delfín en la cabeza. Roncas sirenas en la bruma. Faros de puerto que en la noche parpadean. Trajín de muelle, y algo más. Tu libro dice lo que la mar nunca revela. La historia de riberas florecidas que cuenta el río al anhelarse en ella. De buen marino, oh Julio. No de marino en tierra, sino a bordo, bitácora es tu verso, donde sonríe el norte a la tormenta. Dios a tu copla y a tu barco guarde seguro el ritmo, firmes las cuadernas, y que del mar y del olvido triunfen, poeta y capitán, nave y poema. Entré en flor de verbasco a los jóvenes poetas que me honraron con su visita en Segovia. Sanatorio del Alto Guadarrama, más allá de la roca cenicienta donde el chivo barbudo se encarama, mansión de noche larga y fiebre lenta, guardas mullida cama, bajo seguro techo, donde reposa el huésped dolorido del labio exangüe y el angosto pecho, amplio balcón al campo florecido. Hospital de la Sierra. El tren, ligero, rodea el monte y el pinar. En boca por un desfilarero, ya pasa al borde de tajada roca, ya en arca, en isla o su convoya justa al serpear de su carril de acero. Por donde el tren avanza, Sierra Augusta, yo te sé peña a peña y rama a rama. Conozco el agrio olor de tu romero, vi la amarilla flor de tu retama. Los cantúesos morados, los jarales blancos de primavera. Mucho soles incendiar tus desnudos berrocales, reverberar en tus marcizas moles. Más hoy, mientras camina el tren, en el saber de tus pastores pienso no más, y perdona, doctores rememoro la vieja medicina. ¿Ya no se cuecen flores de verbasco? ¿No hay milagros de hierba montesina? ¿No brota el agua santa del peñasco? Hospital de la Sierra, en tus mañanas de auroras sin campanas, cuando la niebla va por los barrancos o, desgarrada en el azul, enreda sus guedejones blancos en los picos de la áspera roqueda. Cuando el Dr. Sienes de Plata advierte los gráficos del muro y examina los diminutos pasos de la muerte, del aureo microscopio en la platina, oirán en tus alcobas ordenadas, orejas bien sutiles, hundidas en las tibias almohadas, el trajinar de estos ferrocarriles. Lejos, Madrid se otea, y la locomotora resuella, silba, humea, y su riel metálico devora, ya sobre el ancho campo que verdea. Mariposa montés, negra y dorada, al azul de la abierta ventanilla ha asomado un momento, y remozada, una encina, de flor verde y amarilla, y pasan chopo y chopo en larga hilera, los almendros del huerto junto al río, lejos quedó la amarga primavera de la alta casa en Guadarrama frío. Bodas de Francisco Romero porque leídas fueron las palabras de Pablo. Y en este claro día hay ciruelos en flor y almendros rosados y torres con cigüeñas, y es aprendiz de Luis señor todo pájaro, y porque son las bodas de Francisco Romero, cantad conmigo. Gaudianus. Ya el ceño de la turbia soltería se borrará en dos frentes Fortunat y Ambo. De hoy más sabréis, esposos, cuánto la seda paga el limpio jarro, y cuánto lienzo cabe dentro de un cofre, y cuántos son minutos de paz, si el ahora vierte su eternidad menuda grano a grano. Fundación del querer vuestros amores, nunca olvidéis la hipérbole del vándalo y un mundo cada día, pan moreno sobre manteles blancos. De hoy más la tierra sea vega florida a vuestro doble paso. Soledades a un maestro y no es profesor de energía Francisco de Icaza, sino de melancolía. Y de su raza vieja tiene la palabra corta, onda la sentencia. Y como el olivar, mucho fruto lleva, poca sombrará. Yf en su claro verso se canta. Y medita sin grito ni ceño. Uve y en perfecto ritmo, así a la vera del agua el doble chopo del río. Vi sus cantares llevan agua de remanso, que parece quieta. Y que no lo está. Mas no tiene prisa por ir a la mar. Vi y tienen sus canciones aromas y acíbar de viejos amores. Y del indio sol madurez de fruta de rico sabor. Vi y Francisco de Icaza, de la España vieja y de Nueva España, que en aureocentense grave tu ira y tu perfil de virrey. A Eugenio dors un amor que conserva y que razona. Sabio y antiguo diálogo y presencia, nos trajo de su ilustre barcelancia, y otro, distancia y horizonte. Ausencia, que es alma, a nuestro modo, le ofrecimos. Y él aceptó la oferta, porque sabe cuánto de lejos cerca le tuvimos, y cuánto exilio en la presencia cabe. Hoy, Xenius, hacia ti, viejo Milano las anchas alas en el aire ha abierto, y una mata de espliego castellano lleva en el pico a tu jardín diserto, mirto y laureles desde el alto llano en donde el viento cimbra el chopo hierto. Ávila milésimo no ningéntesimo vigésimo primero los sueños dialogados y como en el alto llano tu figura se me parece. Mi palabra evoca el prado verde y la árida llanura, la zarza en flor, la cenicienta roca. Y al recuerdo obediente, negra encina brota en el cerro, baja el chopo al río. El pastor va subiendo a la colina. Brilla un balcón de la ciudad. El mío, el nuestro. ¿Ves? Hacia Aragón, lejana, la sierra de Moncayó, blanca y rosa, mira el incendio de esa nube grana, y aquella estrella en el azul, esposa. Tras el duero, la loma de Santana se amorata en la tarde silenciosa. ¿Y por qué, decisme, hacia los altos llanos huye mi corazón de esta ribera, y en tierra labradora y marinera suspiró por los yermos castellanos? Nadie elige su amor. Llevome un día mi destino a los grises calvijares donde ahuyenta, al caer, la nieve fría las sombras de los muertos encinares. De aquel trozo de España, alto y roqueo y traigo a ti, Guadalquivir florido, una mata del áspero romero. Mi corazón está donde ha nacido, no a la vida, al amor, cerca del duero, el muro blanco y el ciprés erguido. Y las ascuas de un crepúsculo, señora, rota la parda nube de tormenta, han pintado en la roca cenicienta del hueñe cerro un resplandor de aurora. Una aurora cuajada en roca fría, que es asombro y pavor del caminante más que fiero león en claro día, o en garganta de monte osa gigante, con el incendio de un amor prendido al turbio sueño de esperanza y miedo, yo voy hacia la mar, hacia el olvido, y no como a la noche ese roquedo, al girar del planeta ensombrecido. No me llaméis, porque tornar no puedo. Y fue soledad, mi sola compañía, o musa del portento, que el vocablo diste a mi voz que nunca te pedía. Responde a mi pregunta. ¿Con quién hablo? Ausente de ruidosa mascarada, divierto mi tristeza sin amigo, contigo, dueña de la faz velada, siempre velada al dialogar conmigo. Hoy pienso. Este que soy será quien sea. No es ya mi grave enigma este semblante que en el íntimo espejo se recrea, sino el misterio de tu voz amante, descúbreme tu rostro, que yo vea fijos en mí tus ojos de diamante. ¿De mi cartera y ni mármol duro y eterno? Ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Y canto y cuento es la poesía. Se canta una viva historia contando su melodía. Y crea el alma sus riberas. Montes de ceniza y plomo, sotillos de primavera. Y toda la imaginería que no ha brotado del río, barata bisutería. V prefiere la rima pobre la asonancia indefinida. Cuando nada cuenta el canto, acaso huelga a la rima. Vi verso libre, verso libre, líbrate, mejor, del verso cuando te esclavice. Vi y la rima verbal y pobre, y temporal, es la rica. El adjetivo y el nombre, remansos del agua limpia, son accidentes del verbo en la gramática lírica, del hoy que será mañana, del ayer que es todavía. Milésimo non ingentesimo vigésimo cuarto shiri. Sonetos primero tuvo mi corazón, encrucijada de cien caminos, todos pasajeros, un gentío sin cita ni posada, como en andén ruidoso de viajeros. Hizo a los cuatro vientos su jornada, disperso el corazón por cien senderos de llana tierra o piedra aborrascada, y a la suerte, en el mar, de cien veleros. Hoy, enjambre que torna a su colmena cuando el bando de cuervos enronquece en busca de su peña de negrida, vuelve mi corazón a su faena, con néctares del campo que florece hube el luto de la tarde desabrida. Y verás la maravilla del camino, camino de soñada compostela, o monte lila y flavo. Peregrino, en un llano, entre chopos de candela. Otoño con dos ríos adorado el cerco del gigante centinela de piedra y luz, prodigio torreado que en el azul sin manchas modela. Verás en la llanura una jauría de agudos galgos y un señor de caza, cabalgando a lejana serranía, vano fantasma de una vieja raza. Debes entrar cuando en la tarde fría brille un balcón de la desierta plaza. ¿Y empañé tu memoria? ¿Cuántas veces? La vida baja como un ancho río, y cuando lleva al mar alto navío va con cieno verdoso y turbias heces y más si hubo tormenta en sus orillas, y él arrastra el botín de la tormenta, si en su cielo la nube cenicienta se incendió de centellas amarillas. Pero aunque fluya hacia la mar ignota, es la vida también agua de fuente que de claro venero, gota de gota, o ruidoso penacho de torrente, bajo el azul, sobre la piedra brota. Y allí suena tu nombre eternamente. Y fe esta luz de Sevilla, es el palacio donde nací, con su rumor de fuente. Mi padre, en su despacho, la alta frente, la breve mosca, y el bigote lacio. Mi padre, aún joven. Lee, escribe, ojea sus libros y medita. Se levanta. Va hacia la puerta del jardín. Pasea. A veces habla solo, a veces canta. Sus grandes ojos de mirar inquieto ahora vagar parecen, sin objeto donde puedan posar, en el vacío. Ya escapan de ayer a su mañana. Ya miran en el tiempo, padre mío. Piadosamente mi cabeza cana. Uve huye del triste amor, amor pacato, sin peligro, sin venda ni aventura, que espera del amor prenda segura, porque en amor locura es lo sensato. Ese que el pecho esquiva al niño ciego y blasfemó del fuego de la vida, de una brasa pensada, y no encendida, quiere ceniza que le guarde el fuego. Y ceniza hallará, no de su llama, cuando descubra el torpe desvarío que pedía, sin flor, fruto en la rama. Con negra llave el aposento frío de su tiempo abrirá. Desierta cama, y turbio espejo y corazón vacío. Shif. Viejas canciones y a la hora del rocío, de la niebla salen sierra blanca y prado verde. El sol en los encinares. Hasta borrarse en el cielo, suben las alondrás. ¿Quién puso plumas al campo? ¿Quién hizo alas de tierra loca? Al viento sobre la sierra, tiene el águila dorada las anchas alas abiertas. Sobre la picota donde nace el río, sobre el lago de Turquesa y los barrancos de verdes pinos. Sobre veinte aldeas, sobre cien caminos, por los senderos del aire, señora Águila, donde vais a todo vuelo tan de mañana. Y ya había un arbor de luna en el cielo azul. La luna en los espartales, cerca de Alicún. Redonda sobre el alcor, y rota en las turbias aguas del Guadiana Menor. Entre Úbeda y Baeza, loma de las dos hermanas. Baeza, pobre y señora. Úbeda, reina y gitana. Y en el encinar, luna redonda y beata, siempre conmigo a la par. Y cerca de Úbeda la grande, cuyos cerros nadie verá, me iba siguiendo la luna sobre el olivar. Una luna jadeante, siempre conmigo a la par. Yo pensaba. Bandoleros de mi tierra. Al caminar en mi caballo ligero. Alguno conmigo irá. Que esta luna me conoce y, con el miedo, me da el orgullo de haber sido alguna vez capitán. Y en la sierra de Quesada hay un águila gigante, verdosa, negra y dorada, siempre las alas abiertas. Es de piedra y no se cansa. Pasado Puerto Lorente, entre las nupes galopa el caballo de los montes. Nunca se cansa. Es de roca. En el hondón del barranco se ve al jinete caído, que alza los brazos al cielo. Los brazos son de granito. Y allí donde nadie sube, hay una virgen risueña con un río azul en brazos. Es la virgen de la sierra. Y. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.